Daban recetas, me daban pastillas. En principio yo no creía y ya después empecé a leer los libros, los mitos me tienen gorda y enfermo y las emociones me tienen gorda y enfermo. Nada de hambre, hay veces que no tenía ni ganas ni de comer. Mi mamá me decía, no, pero ¿cómo vas a comer grasa? Ese te va a hacer, el colesterol te va a subir. Tuve la oportunidad de ir a un nutricionista acá en mi ciudad y le dije, no, yo me alimento así, y no, pegó el grito al cielo, no, pero ¿cómo? ¿Por qué esto te hace mal? Están cerrados en la cajita de que no, la cosa tiene que ser así para todos cuando no necesariamente funciona. ¿Me alcanzaste a hacer exámenes de sangre antes de o no? Sí, me alcanzaste a hacer exámenes de sangre, el colesterol lo tenía como unos 400, 36 o 200 y algo, la azúcar igual la tenía alta. Después empecé el método, al tercer mes lo hice y estaban todos los exámenes buenos. ¿Qué diferencia tiene Michael de ahora? El ánimo, la actitud, el convencimiento. O me preguntan, ¿qué hiciste? Le digo, cuento el sistema de alimentación y no me creen, porque como que todos viven en la misma burbuja, que es todo lo contrario a lo que dice el especialista de Avin, accionarse tanto en el peso, como te dicen, la talla, la media. El ánimo, 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 el CC por Antarctica Films Argentina